Suscríbanse al canal de GeanPaulaAventuras2 Los vídeos tan chidos, tan bien chidos, tan súper chidos Ah, con que quieres un dibujo eh Si quieres un dibujo tienes que seguir los siguientes pasos Paso número 1 Graba un vídeo en donde estés viendo mis vídeos Ok O con la aplicación Record que no me acuerdo como se llamaba Puedes grabarlo más fácil en tu celular Paso número 2 Súbelo a tu canal con el título Viendo GeanPaulaAventuras2 Y eso es todo Si haces eso subiré tu dibujo en la pestaña Comunidad Recuerda en la pestaña Comunidad si haces eso Yo soy JeanPaulaAventuras y adiós Yo también te digo adiós Dame mi dibujo